¿Ha sido un partido igualado contra un equipo que está en un momento de forma muy bueno? Se ha podido comprobar. De hecho, hemos golpeado primero, nos empataron, volvimos a ponernos por delante. Nos vuelven a empatar con un golazo de Akeche, dos jugadas a balón parado. Nosotros habíamos hecho el 2-1 también un muy buen gol, un golazo de Emi. Y cuando parecía que el partido iba a acabar un empate, el equipo ha seguido creyendo y ha llegado la jugada al penalti. Hemos podido marcar antes en una jugada que también ha habido un penalti anterior a Jorge Molina, que protestaba, que lo hemos visto ahora, había sido claro. Y bueno, ellos han tenido sus ocasiones, vuelvo a insistir, un equipo que está en un momento importante. También sus ocasiones han sido errores, han sido pérdidas nuestras. Una de Sergio Mora, una de Medi. No hemos estado ahí finos en esas pérdidas porque ellos son un equipo muy rápido, muy vertical. Y lo sabíamos. Y bueno, el equipo en ningún momento ha bajado los brazos. El equipo ha seguido creyendo y ha llegado la victoria en el último instante en un penalti. Y muy contentos, muy contentos porque hoy era un partido muy importante. Felicitar a la afición porque ha estado alentando y animando al equipo. Felicitar al equipo que lo ha dado absolutamente todo. Y que no era fácil un partido como el de hoy, después de resultados adversos, después de que te enfrentabas a un equipo en un gran momento. Y bueno, esto es la segunda división y cuesta muchísimo sacar los partidos adelante. Bueno, no suelo opinar yo del arbitraje. Yo ya dije lo que tenía que decir la semana pasada. Está claro que, bueno, hoy ha habido entradas. A nosotros nos han sancionado enseguida que hacemos una falta con tarjeta y los rivales hacen falta. Y bueno, para sacar una tarjeta tiene que ser reiteración y tiene que ser una entrada muy, muy, muy importante. Eso es lo que yo creo. Pero no voy a opinar del arbitraje de hoy. Hombre, por supuesto, por supuesto que me gusta estar bajo, que es donde hay que estar, donde tiene que estar el entrenador. Por eso yo a veces este tipo de sanciones no las acabo de entender, porque es privar a un profesional sin haber hecho nada grave, ni siquiera haber insultado, ni haber faltado el respeto a nadie, y te privan de ejercer tu profesión. Es algo absurdo. Pero bueno, está así montado y hay que aceptarlo. No, sin cerrar. Es que, como he dicho antes, los rivales juegan también, tienen sus virtudes. Es un equipo poderoso, es un equipo que, bueno, el segundo gol ha sido inevitable. Como he dicho antes, Akeche tiene un golpe increíble. La temporada pasada ya en el Bilbao Atleti hizo goles muy, muy similares. Y cuando menos lo esperábamos. Son mazazos que cualquier otro equipo se hubiese venido abajo. Y sin embargo, el equipo en ningún momento se ha venido abajo. Ha seguido creyendo, con dificultad, pero bueno, al final hemos conseguido la victoria, que es lo importante. Gracias. Gracias. Gracias.